Con el compromiso de informar, entretener y educar a la comunidad y brindar una programación variada y de producción nacional, marcando la diferencia en la televisión por cable, nace en el 2018 el canal televisivo Casa 36 TV. Hoy, el equipo de profesionales de Canal Casa 36 celebra con mucha alegría el cuarto aniversario de fundación de esta televisora, con la satisfacción de poder colocar este canal como el mejor y el preferido ante su audiencia. Soy fundador desde que se originó el canal, desde que la casa estaba vacía y se vino el proyecto del Canal 36 de TV y comenzó como una visión. Y después fue creciendo y comenzamos a avanzar y a hacer remodelaciones en la casa hasta llegar a lo que estamos ahora. Pero un inicio, toda visión, todo proyecto es difícil. Y todos los trabajadores que comenzamos el proyecto, pues cada quien puso su granito de arena en el estudio, participaba apoyando a producción, apoyando lo que era el set de los canales. Y hasta este momento, pues ya soy parte de lo que es la familia de Canal 36 TV. Y me siento feliz, gracias a Dios, porque hemos trabajado en unidad. Han sido cuatro años de retos permanentes de trabajo fuerte para crear contenidos de calidad que sean divertidos y entretenidos, pero que transmitan valores positivos y sensibilidad humana a la población que nos ve a diario. Todo comienzo es duro, pero gracias a Dios se ha logrado el objetivo, que es sacar adelante al canal. En esta área, pues, se tienen que ver muchas cosas, imagen, audio, calidad de video, de cada cosa que sale al aire. Todo eso se logra con un equipo, sí. No es solo. Gracias a Casa Visión, Canal 36, por la oportunidad que se nos ha brindado a cada uno de nosotros. Por mi parte, pues, le doy muchas gracias porque he recibido reconocimiento, valorando el trabajo que se hace acá en este canal. Yo vine aquí un 9 de marzo del año 2018, entré como camarógrafo, pero en el transcurso de los años me desempeño como editor y animador, pero siempre estamos, en el área de edición siempre estamos las otras dos personas, como es Luis Acuña, como es Gérald Ocampo, que siempre ahí estamos unidos y siempre compartimos ideas, siempre estamos diciendo cómo se mira esto, cómo se mira lo otro, mira, cómo escucha mejor esto, cómo escucha, ah, tanto, ya sabes, y cosas así, pues. Siempre nos apoyamos mutuamente y siempre estamos ahí. Si yo no sé algo, le pregunto a Gérald, o si quiero saber algo, oh, Luis, me da tal cosa, oh, Gérald, me da tal cosa, y siempre así, siempre estamos apoyándonos, el trabajo en equipo. Canal Casa 36 es un medio de comunicación que además ha sido una escuela para muchos nuevos profesionales egresados de diferentes universidades del país. También cada día se convierte en una empresa sólida, que va en constante crecimiento porque ha ampliado su oferta televisiva. Son 13 programas nacionales en los cuales se abordan temas de interés como finanzas, crianza responsable, deportes, musicales, farándula, entre otros. Feliz, contenta y feliz de poderle llevar ese contenido único y especial a nuestros clientes. Si bien saben, Casa 36 TV nace a través de Casa Visión, que es la empresa de televisión por cable e internet. Casa Visión lleva muchos años en el mercado y este canal, nuestro canal único, lleva cuatro años, estamos celebrando el cuarto aniversario, lo cual nos complace mucho. De estos cuatro años yo he venido trabajando con ustedes, ¿verdad? A lo largo del proceso, pero es hasta hace año y medio que me uní como directora del canal. Ha sido un año y medio lindo, de muchos cambios. El valor que tenemos como canal es nuestro contenido. Nosotros queremos que el que nos está viendo diga, wow, este canal me gusta lo que estoy viendo. Y queremos también esa retroalimentación. ¿Qué quieren ver? Díganos, somos unas puertas abiertas, queremos saber qué quieren ver y nosotros creamos ese contenido. El propósito de Casa Visión y pues claramente también de Casa 36 TV es que creemos en el poder del uso inteligente de las telecomunicaciones para desatar el potencial de los nicaragüenses creando momentos felices. Yo sé que es bien largo, ¿verdad? Pero es un texto que si lo van y está en nuestra página web y si lo van leyendo con calma y lo van viendo, realmente es bien, tiene mucho poder. Y lo que quiere decir es que nosotros como empresa de cable e internet queremos llegar a esa zona donde están nuestros clientes y queremos enseñarles a través del internet y de la televisión que pueden salir y mejorar y crear momentos felices. A diario detrás de cada producción de programa contamos con el mejor equipo técnico y profesionales de la comunicación compuesto por switchers, sonidistas, GDC, editores, camarógrafos, productores, presentadores y conserjes. Cada uno de ellos trabaja con amor y compromiso hacia nuestra audiencia. Además poseemos la mejor tecnología para la transmisión de todos los programas realizados siempre pensando en la comunidad. Me siento muy feliz de formar parte de esta familia. Han pasado muchas cosas que me han hecho crecer. Para mí Canal 36 es una escuela, es una casa. Puedo decir que tengo una familia en este lugar y que el día de mañana, ¿verdad? Sé que voy a tener una muy buena referencia aquí en Canal 36 porque fueron como nuestros primeros pasos. Cuando yo vine aquí, solo chavales. Todos nos mirábamos, nos quedábamos viendo porque al final queríamos, teníamos sed de aprender, teníamos el entusiasmo de aprender y nos sentimos muy contentos. Yo en lo personal me siento muy feliz por cómo ha crecido el canal. Porque ahora yo comparo de cómo iniciamos, o sea, en serio. Y hoy en día nos preguntamos, ¿cómo hacíamos nosotros para trabajar antes? ¿Cómo hacíamos? Porque ahora miramos todo y wow, o sea, todo esto faltaba antes y no nos dábamos cuenta. Estábamos tratando, pero el mismo entusiasmo que nosotros teníamos en ese momento no nos hacía ver esas cosas, solo queríamos hacerlas bien. El COVID-19 también ha sido un desafío a la hora de crear contenidos propios, pero se implementaron medidas de bioseguridad y de esta manera proteger al personal y entrevistados, manteniendo el alto estándar de calidad que caracteriza a Canal Casa 36. Por otra parte, resaltamos la importancia que tiene Casa Visión para cada uno de nuestros clientes, nuestros anunciantes, que hacen posible mantenerlos al aire, brindándoles la mejor oferta de nuestra parrilla de programas. Aquí tienen un espacio televisivo que han aprovechado al máximo, experimentando logros económicos en sus emprendimientos y empresa. Gracias a todo el esfuerzo del trabajo en equipo que se realiza en este su canal Amigo. Yo me siento muy a gusto de estar celebrando el aniversario del Canal Casa 36 TV. Me siento orgullosa de estar trabajando aquí con todos los jóvenes de aquí del Canal Casa 36 y seguir adelante con ellos también. No solo el orden garantiza, sino la seguridad. De que todos estén en orden aquí y garantizo que andar ordenando cada cosa que miro es ordenado ahí, yo ordeno, esto es aquí, esto es allá. Gracias a vos por ser parte de Casa Visión y por seguir sintonizando el Canal 36. Somos un canal educativo, entretenido, que muestra la diversidad cultural y bellezas naturales de Nicaragua con programas dirigidos a la familia, así como rescatar y fortalecer los valores de nuestra sociedad nicaragüense.